Hoy vuelvo Hoy vuelvo A vivir una vida mejor Pero a mi manera Hoy vuelvo A librar de penas mi amor Solo con tenerla Y ahora me quiere dejar Deja solitario Porque no puede creer Que este hombre la quiera Y en sus manos voy a dejar Mi anterior vida barradera Si digo que te quiero es la verdad Te lo juro ante Dios Y este amor es sincero Y como yo Nadie te lo va a dar Pues que no te duele Déjame, déjame, déjame Pues que no te importa Olvídame, déjame La calle La calle No me vaya a dejar Que eso me duele más No me vaya a dejar Que eso me duele más Tú no sabes cuánto doy yo Preocupándome por tu amor O es que no te duele Déjame, déjame, déjame O es que no te importa Olvídame, déjame La calle Ariel Juanchito Y el viejo Jaime Arisa Con cariño A mi compadre Más de río Y el bonito Y en Caracas ¿Quién puede? ¿Quién puede? Resolver su vida mejor Para que lo quieran No debe, no debe Convertir en duda el amor El que siempre espera Y hoy te quieres ir de mí Dejándome solo Tú te puedes condoler Por lo que más quieras Si no te importa a mí sufrir Al menos trata de ser buena Con la misma ilusión Yo trataré De buscar otro amor Yo sé que algún día Lo conseguiré Con la ayuda de Dios O es que no te duele Déjame, déjame, déjame O es que no te importa Olvídame, déjame La calle No me vaya a dejar Que eso me duele más No me vaya a dejar Que eso me duele más Tú no sabes Cuanto doy yo Preocupándome por tu amor O es que no te duele Déjame, ay déjame Déjame O es que no te importa Olvídame Y déjame en la calle Ay, es que no te duele Déjame, déjame Déjame O es que no te importa Olvídame Y tírame A la calle O es que no te duele Déjame, déjame Déjame, déjame O es que no te importa Olvídame Y tírame A la calle Bueno, yo la calle Que se quiere Y que se vaya O es que no te duele Déjame, déjame Déjame O es que no te importa 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 Gracias.